RISPOR ¿Es la ruta a la montaña? Parece que sí Pero si es el machote, barbudo y su semillita Tengo algo para ustedes dos Brock ¿Pero cómo has? No es asunto suyo, ahora entren porque tengo algo para ustedes Y no se atrevan a poner sus ojos encima, porque yo lo vi primero ¡Colombias! ¿Qué crees que quiera? Probar nuestra paciencia ¡Toma esto! ¿Esas rocas de allá? Con esa llave de Yggdrasil Pueden abrir una puerta mágica a las ramas del árbol del mundo Un atajo entre los reinos Si ven alguna allá afuera Úsenla para volver aquí rápido Pero es un camino único Vuelven aquí y a ningún otro lado Eso sí, hagan lo que hagan Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca Se lancen por el borde del camino A menos que deseen la muerte Sí No creo que sea nuestro deseo ¡Suscríbete!